El Congreso Mundial de Móviles 2016 concluyó con la mirada puesta en un mercado que ya conoce las nuevas tendencias del sector y en el que destacó la realidad virtual, el desarrollo de wearables y la innovación al teléfono celular. Además de los nuevos modelos de las principales marcas, este año destacó el uso de la realidad virtual para diferentes enfoques. Los lentes para sumergirse en una realidad diferente y trasladarse a otros escenarios fueron uno de los protagonistas. La tecnología con dispositivos móviles o de conectividad también estuvo presente para los vehículos, las bicicletas y otros instrumentos de la vida cotidiana. Los dispositivos conocidos como wearables son desde el año pasado una de las principales atracciones, ahora con más oferta y propuesta más innovadora de gadgets en relojes y pulseras. Asimismo, la robótica continúa como un escaparate para muchas empresas que tienen en esta tecnología un aliado para impulsar muchos de sus proyectos. El Congreso fue también una oportunidad para miles de empresarios y profesionales que tienen en esta cita una plataforma de búsqueda de clientes, socios y nuevas ideas para trabajar. Con información de Carlos Mesa e imágenes de Albert Salamé, corresponsales en España. Notimex.